Y esto contribuye a una idea que queremos demostrar como Azcapuzalco siempre fue un lugar con una identidad propia. Hemos hecho más cosas virtuales, como una exposición virtual de lo que se encontró alrededor del mercado de Azcapuzalco, de los restos prehispánicos, y muchas más cosas que tienen que ver con cultura. Entra dentro de este marco de poder seguir realizando las actividades culturales y de promoción de Azcapuzalco, de los locales emblemáticos, etc. Ahora por la vía virtual. Se hizo el recorrido básicamente en estos tres lugares, que fue el atrio, casa de cultura y la catedral. Y bueno, ahí también tuvimos la oportunidad incluso de subirnos a revisar el campanario, que es un espacio importante por toda esta historia que hay alrededor del campanario y de la hormiga que va a subir, y cuando llegue al campanario, entonces se acabará el mundo. Con la universidad que más contacto hemos tenido en materia cultural en Azcapuzalco, con ellos hemos trabajado desde la Feria del Libro del año pasado, desde el tema de Juan O'Gorman, que también ellos tenían planos, y que nos lo prestaron para una exposición. Y con el tema de los cronistas, sí, tenemos un consejo de cronistas, tenemos una casa de los cronistas, que nos han estado ayudando justamente en el tema de darle cuerpo histórico a todas las actividades que tratamos de hacer y de acercar a la ciudadanía. ¡Gracias!